Hola, en esta ocasión te traigo una petición, son unos bellísimos peinados inspirados en Nicole Scherzinger. ¿Lista con cabello en mano? ¡Comencemos! Iniciaré tomando una sección delgada desde la frente hacia la coronilla. Tomo un delgado mechón, lo divido en tres. Pienso a tejer llevando uno a uno de los mechones hacia el centro y agregando cabello al gajo que va quedando en medio. Y así continuamos tejiendo llevando a su vez uno a uno de los gajos hacia el centro y agregando cabello a este. Repasamos con nuestro peine para que quede mejor pulida la trenza. Mantén siempre tus manos pegadas a la cabeza si quieres que quede justa o despegalas para que quede con un poco de volumen. Recuerda que esta es la famosa trenza francesa o invisible. Para mi esta trenza es como la madre de todas las trenzas. Si la logras hacer ya llevas mucho de gane. Pero coméntame, ¿cómo le dicen en tu país? Colocamos unos pasadores pequeños en cruz no tan abierta. Uno sobre otro para que ejerza presión y por nada créeme que se te caerán. Esta es una de las preguntas que me hacen muy a menudo. ¿Cómo colocar pasadores en vez de ligas o gomas? Pues aquí puedes ver que es muy fácil. Soltamos el cabello y cepillamos los gajos perdiéndolos con el mismo cabello mientras peinamos. Tú puedes alaciar, rizar tu cabello para darle el acabado que desees. Realizo una sección curveada desde la frente hacia la nuca. Observa como esta se va haciendo cada vez más angosta. Comienzo a tejer como en el anterior peinado. Aquí tienes otra vista más clara. Llevo uno a uno de los mechones hacia el centro. Continúo tejiendo y agregando o alimentando cabello al gajo que va quedando en medio. Esto lo repetimos hasta la nuca. De ahí en adelante continúo con una trenza pescado o espiga. Así tomando delgados mechones de cabello y cruzándolos de tal manera que tuviéramos solo dos gajos. Y termino nuevamente con la trenza de tres. De hecho puedes hacer la combinación de varias trenzas o solo una. Continuaré rizando solo las puntas por secciones. Cardo o encrespo la parte de enfrente e iré peinando y dirigiendo el cabello hacia un lado. Aplico spray de igual manera. Aplicamos en el límite de la trenza para que quede fijo el peinado. Deshaz un poco los rizos y listo. Muchas gracias por estar aquí una vez más. Espero que te hayan gustado estos peinados inspirados en Nicole. Te invito a que animes a tus amigas a visitar el canal y a suscribirse. Nos vemos pronto. Sonríe.